Te lo miro sobre mentirá Te voy a darme la cama atención A la última me juzgaré Nuestro beso a verte nacer Tú te las conocié a mi querer Amaré sin mi sabor en querer Te lo miro sobre mentiré Lecha a verte y todo me prediqué Te lo miro sobre mentiré Te lo miro sobre mentiré Amaré sin mi sabor en querer Amaré sin mi sabor en querer Te lo miro sobre mentiré 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 Te lo miro sobre mentiré